Hola amigos, ahora tenemos un TIDA 2015 al cual viene, al cliente le viene haciendo ruidos sus balatas delanteras, entonces vamos a revisar si se acabaron o no, o se dañaron o se rayaron los discos bueno, vamos a quitar sus tapas y a ver que alcanzamos a ver bien, ya quitamos las llantas y ya podemos observar el problema el problema es de que aquí la parte de adentro ya no tiene aquí ya no tiene balata ahí y rayó el disco, entonces vamos a hacer cambio de balatas y discos rectificados un TIDA 2015 lo que vamos a hacer es quitar sus dos tornillos para sacar el caliper, quitar balatas, quitar disco y ponerlo nuevo lo vamos a hacer con un dado 14 i y ahí se observan las balatas bueno ya mi pasta tiene sobre todo esta de adentro es la que está rayando el disco y está fuera está fuera de su lugar esto se pudo hasta haber caído está fuera está fuera de su lugar déjenles digo cómo cómo se puede ir hacia abajo difícilmente pero se puede ir hacia abajo una balata la balata está atorada entre el disco y el portabalatas está aquí atorada entonces ahorita vamos a aflojar esto para que caiga vamos a quitar los tornillos del portabalatas tenemos que cambiar disco entonces lo vamos a hacer con dado 17 muy bien lo retiramos y se nos va a caer la balata aquí está la balata ya vean cómo salió la balata rayando completamente el disco y no y no alarmó no alarmó antes de que se acabara porque se rompió el seguro se rompió la laminita que alarma cuando se están acabando las balatas está quebrado por eso es de que al cliente cuando escuchó el ruido es porque ya estaba rayando el fierro con fierro y pues ni modo a cambiar disco muy bien vean el disco como está totalmente rayado y del otro lado aquí no sufrió daño pero se rectifica de ambos lados muy bien ya lo terminamos de limpiar y listos para poner su portabalatas listos para poner su portabalatas ya le pusimos sus seguros nuevos y listos para poner su portabalatas muy bien apretamos y ahorita ponemos sus balatas vamos a colocar su par de balatas y este es el seguro que les dije que en la anterior se haya quebrado en esta este es el seguro que se quebró y este cuando se están acabando las balatas este empieza a hacer ruido pero no rayar el disco y es cuando es el momento de cambiarlas pero en este caso pues se quebró y rayó el disco entonces las vamos a colocar esta va por la parte de adentro y la otra va obviamente por fuera listo listo la de adentro y vamos con la de afuera la externa y listo ahorita vamos a engrasar sus tornillos estos tornillos hay que engrasar limpiarlos y engrasarlos para que tengan movimiento listo vamos a colocar sus dos seguros nuevos en los orificios que ya vienen en la balata ahorita la volvemos a poner en su lugar tenemos que hacer esto para poder meter el pistón pero el pistón lo tenemos que recorrer el pistón está muy afuera entonces el pistón lo tenemos que lo tenemos que meter para que calce aquí perfectamente ahorita les voy a grabar ahorita les voy a grabar como como voy a meter ese ese pistón hay muchas maneras de hacerlo la más sencilla que voy a hacer es con una prensa normalmente normalmente todos utilizamos una prensa para meter el pistón ponemos una ponemos una balata aquí que nos sirva de apoyo y lo metemos pero estas son especiales para freno estas van aquí y metemos el pistón pero ahorita voy a utilizar esta la clásica utilizamos una balata como calza una balata vieja entonces ya calzó entonces aquí nada más es cuestión de de ir metiendo el tornillo y el pistón el pistón como ven aquí va recorriendo así para que vean y llegamos al recorrido hacia adentro máximo es lo más que podemos meter el pistón y con eso y con las balatas nuevas ya puede ya puede entrar aquí entonces como les dije metemos las balatas metemos su caliper y es momento de meter su tornillería sus dos tornillos estos tornillos previamente ya fueron limpiados y engrasados vamos a meter el otro tornillo momento de apretar sus dos tornillos y así de fácil cambiamos las balatas de un tiro 2015 no voy a grabar la parte esta es la parte de conductor no les voy a grabar la otra parte porque es lo mismo entonces es algo que se va a repetir entonces amigos suscríbanse hay más videos denle manita arriba manita abajo hagan sus comentarios hagan sus dudas ahorita vamos a purgar y concluimos con la instalación de las balatas de un tiro 2015 hagan sus comentarios compartan los videos hasta la próxima amén